Ok, ok. Y pregunta, me están diciendo mucho acá en Instagram, ¿extrañas a la Llama Squad? ¿Qué es la Llama Squad? Antes tenía un grupo de amigos y que nos uníamos y nos separamos. Y por eso. Y así la llamaban la gente. Y así éramos yo, bueno yo no, era Darik, Duxo, Anton y yo. Y ya, y por eso. Ok, ok. Y después nos separamos por tema de comunidad y así, y ya. Y por eso la gente siempre lo recuerdo, pero eso fue hace mucho. Oh, ok, es un lore para los fans antiguos entonces. Es para más que nada los fans antiguos, eso es como que nos juntábamos a jugar y así. Y ya, o sea, como que jugábamos siempre y luego nos separamos por eso. Ah, ok, ok. Bueno, lo quería saber porque bueno, te quiero conocer un poco más a vos y tu contenido. Bueno, igual sí. Eh, está, está bastante interesante. Entonces, ¿habrá algún stream de la Llama Squad pronto o ya fue? O sea, ya murió. Eh, no sé. No sé, está dead. Está dead. No, no sé, la verdad, nunca me cierro las puertas. Pero, o sea, es algo que como que recuerda a la gente más que nada. Porque en realidad ya cambiamos de humor. O sea, es como los amigos que te separas y ya cambias de humor. Ya ni los conoces mucho y así. ¿Sí? O sea, como que... Oh, claro, sí. Por eso. Se echaba flojera un poquito. Ajá, o sea, antes como que jugábamos todos los días y conocíamos nuestro humor y así. Pero ahorita hace años, bueno, años no. O sea, sí he hablado recién. Pero como que ya no somos lo mismo. ¿Me explico? Entonces, por eso. Mmm, ok, ok. Pero no es que me lleve mal ni nada. Solo que pues ya cada uno... No es que esté mal, pero sí, cada uno. Ajá, cada uno su grupo. Y si nos juntamos, pues bien. Tampoco es forzarlo y cosas así. Ajá. Claro, claro. Quizá la gente se pone un poco cargante, ¿no? Con... Ah, Gary Street junto, Gary Street junto. Sí, la gente es como que dice... Ajá, dice... Ah, sí, júntense y así. Pero o sea, a lo mejor y nos juntamos y sale un directo aburrido o incómodo porque no cuadra el humor ni nada. Entonces, pues sí. Bueno, para que los seguidores sepan, chicos, que no fuerce las cosas. Si se da, se da. Y si no se da, no se da. Y sí ha salido, de hecho, en Desafío. Creo que nos juntamos y estuvimos un rato ahí por eso. O sea, es como que sí sale. Porque al final, como los invitan a eventos y así, pues siempre nos juntamos. Claro, claro. Ah, bueno, sí. Entonces ya, no es nada malo, no es nada malo. Muchachos, ya páren de preguntarme por Instagram esto. ¿Qué cuántos te pusieron? Te pusieron mucho. Uno, dos, estoy escroleando tres, cuatro, chamba. Ah, bueno, bueno. Ok, cinco, estoy escroleando... El huevadas, ok, no. Ese no. Eh, ya... Sí, aquí no. Pregúntale, pregúntale por Duxo y... Pará, pregúntale por Duxo y... Ay, no, dijo una asquerosidad. Eh... Verga, es que las preguntas sí son muy complicadas de leer. Pregúntale, preguntas de asquerosidades. ¡Gracias! ¡Gracias!